Yo no olvido este año viejo, porque me ha dejado pasando pena Yo no olvido este año viejo, porque me ha dejado un saco de deudas Las deudas con China, casi sin reservas, el petróleo baja, dólar ciento ochenta Me dejó un bolita, no hay leche ni en bolsita, no hay luna y afina, hay un millón de deudas Las deudas con China, casi sin reservas, el dólar no baja, va por ciento ochenta Me jodió, me fregó, me quebró, me dejó mucha violencia, y hasta chikungunya Y ese poco de venezolano juguendo Nos vendió a China, se inventó una guerra, ya no hay línea blanca, la comida aumenta Me dejó sin baterías, hacer cola todos los días, no consigo medicina, esto está que revienta No consigo harina, se inventó otra guerra, el sueldo no alcanza, el delito aumenta Me jodió, me quebró, me fregó, me dejó un país en quiebra, y con chikungunya El Walkman Y es que ni salir puede uno, porque no hay pasaje ¡Qué desastre hermano, qué desastre! La inflación casi a setenta cambió Pero, si reímos, sobrevivimos